El sábado 1 de noviembre toca Julio y Agosto en la Trastienda. La idea es convocar una banda, también como darle lugar a otra banda que pueda acceder a un escenario así, ¿no? ¿Cómo la ves? La idea sería más o menos esta, como que primero, como nos telonean ustedes en este show, y después nosotros en otro show de ustedes, como en algún teatro, en Luna, lo que sea, es como podemos telonearnos como nosotros a ustedes. Miranda, Julio y Agosto y Miranda, o Miranda y Julio y Agosto. No sé, yo pensé que venías a traer unos discos. Los discos están en... Dejate acá, acá trajimos los dos del segundo disco, porque del primero, nada. Y creo que tenemos en la agenda para el año que viene un viaje a Necochea, podemos compartir gira, que son... ¿Ustedes fueron a Necochea? No recuerdo, puede que sí, la verdad no me acuerdo. Nosotros tenemos todo, nos consiguió un hotel, tipo tres estrellas, y tocamos en un lugar que entran, no sé, nueve, setenta personas a todo trapo. No, pero además de Necochea, como que puede ser Necochea, Ostende, Villa Gesell, no sé bien cuál queda, dónde, pero como que hacemos, como podemos, como... Normal. Como centros culturales. Lo que pasa es que, bueno, nosotros por ahí tenemos. Che, che, no, no, no toques ahí. No, perdón, perdón, perdón. Es que es medio chico y nunca vio. ¡Manu! Bueno, pero hablamos, ¿no? Sí, no, ahí yo te dije, Damián, averigua, hay que ver si estábamos, viste, y... Bueno, y eso. Che, nos vemos en la tienda, ¿qué tal? Y bueno, sí, no sé, vamos allá, te digo. Sí, 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 estoy... Llévense unas gallas, sí, yo, yo... Está bien, está bien. Gracias, igual, 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 nada, buena onda. Vale. Gracias, ¿eh? Hablamos. Sí, 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 nos estamos hablando. Chao, me encanta lo que haces, ¿eh? Gracias, chao. Chao.